...porque tenemos a nuestra próxima invitada, que la voy a presentar como alguien que a mí, a mí en lo personal me ha generado como mucha esperanza. Yo la conocí a partir del 2020, cuando atravesé la pandemia encerrado en un departamento en Villa Crespo, donde vivía, y empecé a hacer mi huerta en la terraza y demás, y caí en su canal de YouTube y lo empecé a ver, y a mí me atravesó y me conmovió un montón. Estoy hablando de Lule Oque. Lule, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buen día. Buen día, Lule. Buen día, ¿cómo te va? Bueno, estamos haciendo la entrevista por Meet, porque Lule está en el monte, y no tenía mucha señal, me dijo. No, no tengo señal de teléfono. Tengo internet, pero señal de teléfono todavía no llegó hasta acá. Bueno, yo a partir de esto, yo vi casi todo, no, creo que vi todo, todo tu contenido que subiste a YouTube todos estos años. Yo elegí presentarte como, además de como YouTuber, como documentalista, porque me parece que sos una gran documentalista, has hecho un laburo muy interesante, cosas como muy interesantes, que por lo menos a mí me atravesaron un montón. Bueno, para quien no te conoce, les cuento brevemente, o si querés contalo vos, o amplialo, te fuiste en 2020, de Capital, a San Francisco del Monte de Oro, en San Luis, a ayudar a tu mamá con los incendios, ¿no es así? Sí, en verdad, bueno, a estar, porque, bueno, ese fue un año de mucho incendio en San Luis, creo que fue una de las provincias más afectadas, y, bueno, justo acá donde mi vieja tiene una casa, hubo unos incendios medio terribles, y yo cuando leí por teléfono a mi vieja la sentí angustiada, vamos a decir. Entonces dije, bueno, no sé, juventud obliga a acercarme, y yo como en ese momento ya trabajaba, pues, voy a decir freelance, es una palabra que me parece horrible, pero me salió otra. Independiente. Entonces dije, independiente, también es otra palabra que me parece horrible. Difícil que sea real. Y, bueno, nada, me vine acá a seguir laburando acá, y después lo que me pasó es que me agarró la pandemia acá, y no podía volver. Claro. Entonces, bueno, pasó un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, y en un momento dije, mmm, cero ganas de volver. Además, imagínense cómo llegaba la información de la pandemia al resto del país, ¿no? Como algo muy de una lógica, un poco hasta, te diría, si bien afectó a todo el país, hubo casos en todo el país, pero nosotros, por ejemplo, acá en el pueblo no tuvimos casos como un año después de la pandemia. Tuvimos dos casos, tres casos. Entonces era un poco raro lo que se vivía. O sea, yo, de hecho, creo que soy, siempre le digo, o sea, no sé lo que fue la pandemia. O sea, en experiencia real, digamos, ¿no? No, no, no. Tuve esa experiencia real. O sea, sé lo que fue a través de los medios, pero nosotros mucho, viste, no la vivimos. No la vivencia personal. A mí me lograste sacar mucho de la pandemia a través de tus videos, que fue espectacular. Fue como... Y de ahí se empezó a generar, entre mi grupo de amigos y demás, todo el debate de cómo irse de la ciudad. De hecho, cuando me cruzo con alguien que empieza a plantear, que se quiere ir de la ciudad, y demás, yo le paso tus videos. Vamos, esa es la gente que... Yo todavía confío, mirá que soy una persona muy algorítmica, trabajo mucho con el algoritmo. Sigo confiando en el boca en boca como algo medio indestructible. Soy antiguo, Anés, todavía. Así que gracias por eso. No, porque además generás un contenido que tiene que ver mucho con lo humano, y me parece que hoy necesitamos mucha humanidad. Sí. La verdad es que un poco lo que pasó con el canal, yo creo que, bueno, vos sos un buen ejemplo de un momento muy vinculado a eso, al encierro, a decir, che, pero paren, esto está muy vinculado a cómo nos estamos llevando con el mundo, con el ambiente, con la naturaleza, ponerle el nombre que más te guste, y entonces, de repente ir a una plaza era algo desesperante, ¿no? Y bueno, acá nosotros estábamos pudiendo movernos, estar en el monte, nuestros hijos estaban corriendo en la calle, creo que generaba algo, una especie de ilusión en ese momento. Pero bueno, hoy sigo acá, digamos, la pandemia ya es mucho y sigo sosteniendo una forma de vivir acá que no es de abandono de la comunidad ni nada parecido, porque a veces pareciera, ¿no?, como que nos cortamos solos y todo lo contrario. También estamos cuestionando un modelo para la sociedad, digamos, no solamente es, bueno, salve ese quien pueda, ¿no? No, no, yo creo que eso es todo lo contrario. Los videos que vos haces invitan mucho a pensar y a reflexionar la manera que tenemos de vida, por lo menos la mayoría hacinados en la ciudad. Sí, sí, el modelo urbano es un modelo, para mí, que hay que repensarlo todo. No sé si destruirlo, pero repensarlo todo. Digamos, la propuesta que da la ciudad para las personas que viven en ella es bastante precaria, inclusive teniendo guita, es bastante precaria igual, digamos, obviamente que si encima no tenés guita, es un horror la propuesta de la urbanidad. Pero yo creo que en líneas generales, en un montón de sentidos, es una propuesta que nos tenemos que reformular, de muchas formas. Y bueno, la ciudad, sí, bueno, están pasando las cosas que pasan, las enfermedades, y salimos, en el invierno tenemos enfermedades vinculadas a la gripe, en el verano tenemos enfermedades vinculadas a los mosquitos, y así vamos y venimos. En tu canal de YouTube, tu descripción dice, buscando historias en el monte. Si vos ves tu contenido, encontraste un montón de historias. ¿Qué es lo que a vos te motiva en el momento que encontrás una historia? Yo creo que hay distintos momentos. En un primer momento de mi canal, yo estaba con una pregunta muy genuina sobre si era posible dejar la ciudad, y entonces entrevisté a mucha gente que lo había hecho. En otro momento, ya esa pregunta no era tan genuina, porque yo ya había logrado hacer ese movimiento, y aparecieron las historias que estaban más vinculadas a las organizaciones cooperativas, comunitarias, y después apareció, bueno, y entonces estamos acá, y acá ¿qué hacemos? Y bueno, ahí empecé a entrevistar mucho más a los pequeños productores, a los productores agroecológicos, a los campesinos. Bueno, me fui moviendo en la pregunta, porque a mí misma me fue cambiando la pregunta. Hoy no tengo la pregunta de cómo es dejar la ciudad, porque yo ya me la respondí, digamos, de alguna forma. Pero sí empiezo a tener otras preguntas. Bueno, ¿y acá de qué vivís? Por ejemplo, ¿qué modelos productivos hay en esta zona? Bueno, yo acá estoy junto a mis compañeros Carlos Márquez y Raúl Varela, que seguramente les va a interesar esto y preguntarte. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Lule? Yo estaba pensando en la... Escuchaba tu charla con Bruno, leí un poco sobre vos, porque no soy un atrevido tampoco, antes de hacer el programa de hoy, y pensaba en la enorme distancia, la enorme distancia hasta filosófica entre el modelo que vos elegiste y que se propaga cada día más, el de los centros urbanos, y de cómo se va a complementar esto en un mundo tan voraz, donde por un lado la tecnología hace posible que uno se desarraigue o se arraigue en un lugar mucho más amigable, saludable y continúe con su vida, y al mismo tiempo toda esta discusión acerca del reemplazo de la humanidad por formas de inteligencia concebidas en laboratorios. Es un poco engorroso lo que te estoy sugiriendo, pero me parece que tenés una respuesta. Complicado. A ver, yo tengo una mirada con la tecnología, obviamente, voy a decirlo así, no puedo ser careta, soy youtuber, me dedico a la comunicación digital, entiendo fuertemente las dificultades y los problemas, tengo niños chiquitos, o sea, estamos todo el tiempo discutiendo y pensando los problemas que trae la tecnología y las soluciones que también puede traer. A ver, yo no sé si tengo una respuesta para darte, la verdad es un momento de mucha duda, ¿no?, a toda esta nueva propuesta. Es verdad que también hay un tema de acceso a la tecnología, que no todo el mundo tiene acceso a la tecnología, eso es una mentira enorme, no todo el mundo puede hacer nómada digital, por ejemplo, como algo que yo veo mucho en mi rubro, mucha propuesta de, bueno, dejá, te dedicáte a hacer nómada digital, bueno, no solo tenés que tener plata, tenés que tener capacidades, tenés que haberte estudiado, tener acceso a los dispositivos para poder hacer ese movimiento, ¿no?, y dedicarte a una vida de eso. Por eso yo, la verdad es que mi propuesta todo este último tiempo, o mis preguntas estuvieron muy vinculadas a lo que pasa en el ámbito productivo del trabajo de la tierra, qué modelos productivos pueden y existen, y los veo y los filmo alrededor de todo el país, modelos más cooperativos, de producción de alimento, más locales, bueno, yo no tengo mucho una respuesta para eso, la verdad, lamento defraudarte, pero tengo una mirada, bueno, hay otras cosas, hay otros formatos que están ocurriendo muy interesantes en el país. Ahora es todo un quilombo, digamos, qué sé yo, ahora es todo, bueno, ahora está todo muy difícil en todos lados. No, está bien, de hecho, aunque pienses que no diste una respuesta, diste una respuesta. Cuando a alguien le preguntas una cosa así, y en realidad le estás haciendo una pregunta, es del caos y la locura que se vive, y te sale con una alternativa que tiene que ver con el bienestar, con la paz, con el equilibrio emocional, y encima con la posibilidad de generar los elementos para vivir, para consumir, te dio una respuesta. Después lo que haga el que está escuchando este programa, o que lo escuche por radio dentro de 24 horas, en el resto del tiempo que esté alojado, verá si se anima o no. Lo bueno de lo que respondiste es que hay una mirada, por lo menos de tu parte, para tener en cuenta. Sí, yo pienso que la ciudad en algún punto, aparte, y la tecnología idem, son dispositivos que, inclusive el algoritmo así lo es, nos van acercando solamente a los que cada vez se parecen más y más a nosotros, y en un lugar donde hay mucha gente, nadie se conoce con nadie. Y en un lugar donde hay menos gente, todos nos conocemos con todos. Lo cual tiene su problema, por supuesto, ¿no? Por lo chico, dicen, infierno grande también. Pero yendo a lo que es la vida y las posibilidades que da eso, bueno, aparecen otros modelos de organización, que no te das cuenta y aparecen compras comunitarias, no sé, otras prácticas, y vos por ahí vivís en un edificio y no sabés cómo se llama el que está al final de tu pasillo. ¿Viste? Y eso es, para mí, es el algoritmo. Esa práctica que acabo de decir adentro de un edificio es la propuesta del algoritmo. Entonces, es muy complejo, muy complejo, pero bueno, aparecen, hay rayitos de luz, vamos a decirlo más poéticamente. Hay, hay, pasan cosas. Yo, algo que, voy a oler a la pregunta que hacía Bruno, y yo siento un poco que yo tenía mucha necesidad de mostrar historias de posibilidad. Me parece que que los medios, los comunicadores, a veces, nos pasamos dos patios de todo lo que está mal. En este momento también. Entonces, necesitamos encontrar algunas historias, porque eso sin dejar de relatar la gravedad de los hechos que ocurren día a día. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Esto es un momento, no hay respuestas. Estamos en un momento donde eso es tremendo. Yo nunca vi algo así, tan fuerte, de falta de respuestas. No, no tenemos ni idea cómo salimos de acá. ¿Viste? Entonces, bueno, que empiecen a aparecer historias de posibilidad, para mí es, te diría que es el eje central de todo lo que hacemos. Lule, ¿cómo te va Raúl? Te saluda. Hola Raúl. ¿Qué tal? Mirá, vos estabas hablando recién de las nuevas organizaciones, formas de organizarse para vivir, para trabajar, etcétera. Estás en una zona un poco aislada. ¿Cómo está repercutiendo toda esta problemática económica entre tus vecinos, en las familias que viven en la zona? No sé si vivirán del campo. ¿Cómo están sobrellevando esta situación? Bueno, pienso dos cosas. Primero que, como te decía antes, la vida en la ciudad tiene un nivel de hostilidad que en el campo, para mí, no sé, no tiene el mismo impacto. Eso no significa que no esté todo muy mal acá. Nosotros somos un pueblo que es pequeño, pero es turístico. Es el tercer pueblo más turístico de la provincia. No es una provincia hiperturística, pero bueno, tiene Merlo, Potrero, San Francisco. Bueno, dicen Trapiche, también podría ser. Pero bueno, está ahí, ¿no? Hay movimiento en el verano, este verano no hubo nadie. Y eso es tremendo. O sea, siempre los cabañeros para mí son una buena brújula, ¿viste? Para ver cómo anda la cosa para el turismo. Y después, bueno, yo vivo en una zona donde la gente que es campesina es bastante autosustentable. Entonces, tienen sus gallinas, comen sus gallinas. Pero lo que empieza a pasar en estos momentos es que la gente se descapitaliza. Y eso para mí es tremendo, porque si vos empezás a vender tu ganado para pagar otra cosa y ya eras pobre, pero ahora vas a vender tus gallinas para... Te empezás a descapitalizar y eso es... ¿Viste? Eso es el camino, el tobogán. Entonces, yo siento algo de eso. Nos pasa a todos. Yo tengo un Renault 12 Brake del 80 acá. Y lo tengo en venta ahora. Y me quiero morir, no lo quiero vender. Pero tengo que mejorar otras cosas laborales y lo tengo que vender, porque no puedo acceder a otro lente para una cámara para poder trabajar. Entonces, es como... Te empieza a pasar algo de eso, me parece. Sí, sí. Y es tremendo. Es terrible. La verdad que es una tristeza tremenda. Bruno. Además de las cooperativas que están en las ruinadas y, bueno, yo tengo mucho vínculo con todo, digamos, con productores de un montón de lugares del país, no solo de San Luis, sino de otros lugares y, digamos, es muy angustiante el momento. Entonces, bueno. Lule, contale a quienes no... a las que no te conocen y te están conociendo ahora qué se van a encontrar en tu canal de YouTube. Además de la posibilidad de colaborar con vos para que puedas seguir haciendo el canal, para mí tan necesario. Bueno, buenísimo. Bueno, yo tengo dos canales, uno con mi nombre, Luleoke, que es ese canal por el que llegaron ustedes, que es mucho más documental, donde yo cuento historias de cooperativas, de personas que dejaron la ciudad, viajes por el país. Bueno, hay un mix de cosas para ver ahí. Hay como 100 videos, tienen un montón de tiempo. Llora, no estoy haciendo muchos videos ahí por la situación del país. No puedo viajar, la nafta, o sea, no puedo sustentar ese canal en este momento, así que estaba un poco parado, ahora un mes, más o menos, que no estoy haciendo videos, no por deseos, sino por realidad. Y después tengo otro canal que se llama Una Casa de Monte, que es un canal de mi casa, que lo tengo con mi compañero, donde compartimos la experiencia de vivir acá, y enseñamos recetas, y hacemos huertas, es un canal como más educativo, y bueno, enseñamos de todo, mostramos desde las aguas grises, el termotanque solar, bueno, es un canal que intenta acompañar a un montón de gente que hace la experiencia, y también lo ve mucha gente porque dice que lo tranquiliza. Eso es importante. Así que bueno, eso, tenemos esos dos canales, Lule Ok, y Una Casa de Monte, así que pueden seguirnos también en Instagram, en TikTok, y demás. Bueno, Lule, un placer, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu contenido, y la radio queda abierta para vos cuando quieras comunicar algo y demás. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias, espero que lo miren, que lo disfruten, y nos estamos viendo. Buen fin de semana. Abrazo grande. Gracias, saludos. Adiós.